En materia de planes a futuros, en materia de movilidad, básicamente que es uno de los temas más sentidos, ¿hay alguna posibilidad inmediata o pronta en el largo plazo de establecer la otra línea troncal que sea transversal a la existencia? Bueno, serán dos líneas más, dos troncales más, con todo un sistema de alimentación también y un sistema muy sofisticado, muy moderno, incluso nosotros ya en la troncal 1 vamos a tener 60 autobuses nuevos a gas, vamos a tener planta de gas aquí, y luego esta se va a conectar con las dos troncales que vienen. Pero lo más importante es que aquí en la Dirección General del Gobierno estamos trabajando hacia el futuro mediante la creación de un organismo público descentralizado que va a ser el que va a administrar todo el sistema de transporte urbano colectivo en la entidad, en todo el Estado. ¿Por qué? Porque ese órgano no existe en la actualidad y nosotros debemos de crear instituciones que trasciendan del tiempo. Que no venga un gobierno nuevo y al someter al imperio de sus ideas todas las labores propias del Estado, pues generaría un nuevo sistema de transporte cada seis años, lo cual es indebido. Nosotros debemos fortalecer a las instituciones y crear en este caso, en el caso del transporte, una institución que esté ausente de cualquier tinte o ideología partidista o incluso de culto a la personalidad como se vio en el pasado. Para nadie es un secreto que César Duarte puso su esvástica en todos lados, su logotipo que todavía hay en distintas áreas del gobierno. Eso es un culto a la personalidad a la que no se debe someter jamás el gobierno. Las instituciones deben de ser apartidistas. Por eso la creación de este organismo, que trascienda a través de los años y que no se esté pensando, cada que llegue un gobierno nuevo, pues cambiar todo el sistema, porque el sistema ya va a estar sobre rieles nuevos, que serán nuevas normas, y habrá un organismo que se encargará de la administración de todo el sistema de transporte. Así exista alguna crisis en el gobierno, ese organismo debe subsistir porque se encargará de algo muy importante como lo es la movilidad y el transporte urbano colectivo. Sin esto, pues no puede existir economía. Al principio de la administración yo me reuní con grupos empresariales que su tema era el transporte porque ellos resentían la falla que había en el transporte, pues en sus trabajadores. Sin el transporte no existe economía posible. Por eso para el futuro nosotros hemos pensado en la creación de este organismo que trascienda a distintas administraciones y a distintos embates políticos que quizá pudieran venir, pero las instituciones por ser fuertes deben prevalecer en el tiempo.